Música Mi esperanza ha sido mi peor enemigo Me juré que algún día vas a volver ¡Cállate de encargo! Me puso total, cada vez me cuesta más No puedo seguir, si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo que tú no estás Sin pasión que dejas no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor Es que no me mata ¡Eso! ¡Dale que sigue! Dice que he cambiado desde que te has ido Pero es que antes de ti no puedo recordar Dejarte ir así, como me arrepiento Le pido al cielo un día, me dé otra oportunidad Mi impulso no da, cada vez me cuesta más No puedo seguir, si no te tengo junto a mí Muero de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Si el vacío que deja no se va de mí En tu lugar solo hay dolor Muero de amor, me haces falta poder respirar Tu ausencia es una enfermedad Sin fin, que me consume lo peor No es que no me mata La, 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 la Bueno de amor, no es lo mismo ahora que tú no estás Y si aunque dejas no se va de mí, en tu lugar solo hay dolor Bueno de amor, me haces falta para respirar, tu ausencia es una enfermedad Sin ti, que no conoce compasión, que me consume y lo peor, es que no me muestra Eh, 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 no, 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 no Bueno, junto a la comunidad Vamos ya, Carlos Radio Radio ¡Gracias!